Después de haber sido seleccionado por el Festival Internacional de Daroca, el cortometraje Pueblo, que vio la luz con motivo de la Semana Cultural de nuestro municipio, puede ya recibir los apoyos de aquellos que lo deseen a través de la web de este certamen. El jurado del Festival Internacional Online de Cine de Daroca ha seleccionado el cortometraje Pueblo de la Escuela Municipal de Teatro para optar al Premio Sección Oficial 2018. Cabe recordar que este grupo de actores, con su directora Inés Gandiega a la cabeza, realizó este corto que versa sobre una serie de vivencias personales a través de las cuales encontramos el significado de lo que es vivir en comunidad. El resumen es el aprendizaje de las etapas infantil y adolescente de la vida y su influencia en la etapa adulta y de madurez de la misma. Por lo tanto, el talento de este grupo, en el que también destacamos a nuestro compañero José Manuel Cabrera, cruzará fronteras y trasladará este corto a la séptima edición del citado festival. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, integrante del elenco de actores y la edil de cultura, Eva Galindo, han querido felicitar a la Escuela Municipal de Teatro, a su directora y a todas las personas que han contribuido para conseguir este nuevo reconocimiento. Los que deseen mostrar su apoyo a esta iniciativa cultural podrán votar en la sección de documentales en el enlace www.festivalcinedaroca.com barra cortos barra pueblo. Gracias. 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 Gracias.